Ya por aquí esta es la casa de los padres, este es el muro que tiene la casa de los padres Miren como está ahí, todo como abandonado, todos los campos Todo como abandonado, la casa de los padres, los campos de béisbol Campos de béisbol por aquí Campos de béisbol Vamos a tratar de ir, ando en mi bicicleta que es mi carro Vamos a tratar, por ahí viene el viejo Nayo Por ahí viene Nayo, por aquel lado, miren Ah, por allá se va a sentar, viene para acá Nayo Vamos a esperar que venga Para sacarle unas palabras al viejo Nayo Por ahí viene Nayito Recuerden que estuvo en el equipo del Juventus por mucho tiempo Nayo Dame un trago, ma Regalame un poquito, ma Se viene bebiendo un vasito de café El viejo Nayo Ya con sus 70 y tantos encima Como dice la canción Queremos que no sea de los últimos videos que le tomemos Siempre en el fútbol Este no se cansa de andar aquí Miren sus canas, todo Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, haciendo una grabación ¿Cómo estás Nayo? ¿Cómo te sentís? Bueno, gracias a Dios, bien físicamente Físicamente bien Estamos trabajando para una academia Así te mire, hace de fútbol, bebételo, no lo botes Estamos trabajando para una academia, hoy tuvimos una reunión Fuimos a la Federación Nicaragüense de Fútbol con Juan Jiménez Queremos seguir formando talento, sacar talento De la academia que estuvimos aquí con los amigos, con Juan Jiménez también Se me dieron sus frutos porque algunos se desperdician Pero por lo menos hay tres en primera división ahorita Ah, qué bien Uno ya acaba de subir ahorita con el Ferretti ¿Quién es? Jocotito, le dicen Christopher, ¿sabes? ¿Que jugaba aquí en Don Bosco? Sí Estuvo con los cachorros Sí, sí Estaba con el Ferretti, pero Le están dando, le están dando Pero bueno, ya eso es Eso es una, una, una de las buenas cosas Y lamentando La noticia de Emerson Lamentando mucho lo de Emerson En realidad Cuando habló de la academia y los amigos ¿A qué los traíamos para que Nos ayudara con los porteros? pero como digo muchos se pierden, se equivocan la vida es así hay que saberlo llevar Nayo, ¿cuánto más en el fútbol te falta? lo que Dios me dé Dios siempre tenga vida respire aire tenga mi fuerza, gracias a Dios que todavía la tengo puedo hacerle demostraciones a los niños así como quiero que me toquen la bola como me hagan esto mientras tenga voy a seguirlo haciendo es una pasión la adquirí desde los 4 años que me llevaron de haber nacido aquí en Nicaragua y que me llevaron a Costa Rica la adquirí allá todo eso esa pasión donde fui creciendo fútbol y fútbol y fútbol Costa Rica en la escuela no hay otra cosa ok Nayo bueno Nayo me ha gustado verte nuevamente oíste Nayo igualmente Roberto siempre que estamos dando de vuelta estaba escuchando de tu programa por cierto muy bonito ¿te gusta? muy florido muy acertado vamos a ver qué día te llevo por allá también para que estaba yendo ahí no sé si era no era tu programa no o era otro de un muchacho que parece que se molestaron con él por unas críticas al deportivo cotal si estaba contigo ese día si bueno él tiene razón en lo que él expone él tiene razón en lo que él expone yo no veo por qué que está ofendiendo la ciudad no, no está hablando de un equipo de fútbol como lo dice si es como que hablar de Fajardo yo hablo de Fajardo no estoy ofendiendo a Managua al barrio al barrio Venezuela si entonces me parece que tiene razón hay unos puntitos ahí que no no estoy un poco de acuerdo pero bueno sería meterse a una si a una discusión que no va a llegar a nada es un poco estéril verdad si pero si el muchacho parece que tiene buena buena perspectiva de periodismo si es dinámico si vamos a ver si bueno no hay otro